¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Yo soy Miletambal y estamos de vuelta en Shank 2 En el capítulo pasado usamos a Corrina Ahí rompimos cabecitas con su guadaña Pero de nuevo estamos con Shank Así que vamos a agarrar a nuestro mongol salvaje favorito Nos llevamos esto La vieja confiable Y supongo que... Esta vez nos llevamos granadinis Y vamos con Shank Muy bene, muy bene Mira allá, allá está el motel A ver a qué, mira lo Qué salvaje, ¿no le pueden acercar tantito a la orilla? Qué mal peor, ¿eh? Mira aquí al parecer va a haber más pechuga ninja Huevos, qué huevos, huevos Ah, o sea me reportan nada más por qué Porque no quise ahí manosearles o qué pedo Vamos para adelante Tengo malos recuerdos de esta misión Pero no recuerdo por qué Creo que en el modo difícil Esto se pone muy bien Oh, bestia Venga O desde aquí creo que desde el modo normal Vamos a ver Oh, oh, oh Bueno, vamos empezando Y ya estamos bien jodidos Vamos allá A ver Hazme el favor de hacerse para allá Gracias Toma Gracias Si, creo que era por esto Que las mujeres ninja están todavía más locas A ver Toma Ahí estamos Bueno, bueno Sí, buen combo Vamos para acá arriba A ver, a ver, a ver, a ver Toma ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, mira Que con la escopeta cambian las cosas, ¿no? Con la escopetita cambiamos las cosas Bien Ya agarramos esto Le damos granadas Oh, perfecto Un cervezco Los curamos a tope Y un poco Toma Toma Bien Pues despejamos a los escopetinis Hola, buenas noches Otro pigmeo Me caen mal esos malitos pigmeos aquí Oh Tomen Venga ya Muy bien Eh, eh Salió de donde? De la pantalla Mira, mira Mira, ya, ya Toma Toma Bueno, al menos con el escopetazo Los bajamos de allá arriba Ahí Toma No se sitúa Uop Toma Basta Basta, por favor Venga Mia, no esté haciendo eso Ahí estamos Toma Toma Uy, fuego cruzado Me entretenemos Venga Muerto Falta uno Esa bala no llega Pues tampoco, ahí estamos Ya, vamos a ver, que te pares Aquí Toma, adiós Y todavía un escopetazo, por favor Todavía un escopetazo, eso ya no era necesario Totalmente innecesario ese golpe Creo que estas cosas si le... Ah, sí Oh, perfecto, un cervezco A ver, a ver, a ver Calma tú, calma Toma Venga Toma Toma Muy bien Mira otro cervezco Pues estamos a full vida, gente Gente Vamos a ver Ok Toma A ver, bájale, por favor Toma 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 A ver Toma 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 Adiós Venga, venga Muerto Excelente Vámonos de aquí Vámonos de aquí Este hombre Sepa ya Aquí Toma ya Vamos a llevar este cervezco, gracias Y vamos por aquí Por aquí Por aquí O de Toma 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 Vámonos de las balas Y creo que tampoco a golpes Porque si te las acercas Te rompe tu madre Entonces Mientras están girando el palito No les puedo hacer nada Súper lógico Vamos por aquí Pip, 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 pip Esas chicas sexys Son Mortífala Pero Toma Un par de escopetazos Es suficiente Vamos a mandarlas al hoyo Excelente Ah, mira Por aquí Showers Oye Ah, qué pedo Están vestidas Se estaban mañando vestidas Qué pedo No, no, no Eh, yo Exijo un reembolso Con eso Vamos Vamos pa' acá Vamos pa' acá Ok, no hay nada No hay nada Ah Uh Huevos Dos gordos juntos Nada bueno Nada bueno, Mandeja Ahí estamos Uno, dos Uh Venga Uh Estos chaparrinis Te agarran a chingadasos Horrible Entonces Yo no quiero eso Toma Y Toma el motosierra Listo A ver Por aquí abajo Hini Por aquí abajo Hini ¿Será? Toma 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 Ah Ahí hay un cervezco ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? 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 Jajaja Perfecto Vamos por el cervezco Para curarnos un poco No sé No sé qué había aquí De interesante Pero bueno Vámonos Ok, si es por aquí arriba Vamos a matar Primero a sus chingles Chingles mágicos Fuera Venga ya Este hombre Está tirando el mero panzazo Ah, pero si me agarra otra vez Venga Quiero que me tire un golpe Para hacer el counter Pero solamente me tira Uy 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 Oh, lo aplastó Toma 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 Ahí estamos El gordo muere Ah, ese era el que estaba esperando Que me hiciera Muy tarde Ey Ya, por favor Deja En paz Bien Bien, bien, bien Estamos jodidísimos Pero todavía podemos lograrlo, gente Todavía se puede Todavía se puede Listo Por acá no hay nada ¿No? Estamos a un cervezco urgente, gente Cervezco urgente Aquí tal vez sea un cuarto ¿Dónde hay un cervezco? Cervezco, por favor Cervezcos Listo, cervezcos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toma Un lavabo A ver, aquí Ahí hay alguien Perfecto Vamos a llevarnos esto No, está muy lento Vámonos Ojalá un cervezco, por favor Por favor, un cervezco Cervezquini Lo planchó ese hombre Toma 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 Bien La escopeta No, no No, no, no Toma Toma Eso 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 No, bueno ¿Me recargo en la pared? Venga ya Vamos A ver, ahora sí ¿Quién dijo que iba a querer? Calma A ver ¿Tú? ¿Tú quieres? A ver A ver Gordo Asqueroso Sáquese 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 Uy Sáquese Eso Toma Ah, pero me como toda la metralla Toma 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 Es el golpe que siempre estoy esperando Pero es que si me como toda la metralla Por favor A ver A ver Por favor baja Gracias Gracias Bien Uff A ver Que estos Ya estén quietos ¿No? Toma Pues vámonos Pues vámonos Y aquí si hay un cervezco Me lleva Bueno ya que Hola Hola Oh No, no, no Chicas locas Uh Que haces gordo en el baño de las mujeres Toma Toma Uy Toma Y toma 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 Que, que, que Que dijo Que dijo Ya me lo chingué ¿No? Que dijo Toma Oh Venga ya Cervezco Ready Uh Toma Toma Uy Tomazo Ahí estamos Aquí nos alcanzamos a ver un poquito Mira, Eli Eli Salimos de la penumbra Medical Marca Acme Por la enfermera Muerta A ver palitos Palitos locos Vamos a la palitos Porque si no Aquí peta Vámonos Hola ¿Qué? Oye Este tipo está heridísimo Y de cualquier manera Toma Toma Bien Cómetelo Toma Adiós A ver Vamos a agarrar esta muleta Toma Toma muletazos Toma muletazos Esta muleta Es más grande que yo O sea ¿Qué está pasando aquí? A ver ¿Qué va a pasar? Vamos para abajo Toma 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 ya Toma Toma Este petazo Y muerto Oh Pero Pero yo estuve eso ¿No? A ver Por favor No estén Haciéndome esto Listo Listo Todo baja Gracias Y muerto Gracias Y vamos para arriba Lo cachamos Este un escopetazo Este lo cachamos Vamos para arriba Este Allá Toma Toma Cachamos Y escopetazo Uff 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 Hay que bajar Ese de la metralla Ahí Ahora estos dos gigantones Ahí Escopetazos Bien Ay Uff Vamos 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 Venga ya Venga 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 Granada Granada Uff Listo Uff Lo que costó ¿Eh? Gente Lo que costó Luego es que aquí tenemos un rico cervezco Nos curamos a tope Bueno no tanto Oh sí Ahora sí Creo que sí Sí que sí Vamos a abrirle aquí la puertini Claro Claro Corre ¿Qué está pasando acá de ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Nuestra Sposini Hay que salvar a la Sposini No necesito nada de ti Pero no presidente Eso me va a detener Sida o algo Está ensangrentado La Toshina Aquí no se puede romper eso Escena de cosas negras Oh Toma Pero si me dejas esquivar Por favor Ahí estamos Bien Toma Y toma Para hacia arriba Venga 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 Toma 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 ya Oh Y Muere Sí Listo Oh Ahí estamos Ahí lo cachamos Toma Toma Escoquetazo Gordo Toma 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 Uf Huevos Huevos Huevísimo No Pues Se murió Pues se murió Fugini Estamos A muchísimo menos De la mitad De salud Ya no Ya estamos Arribita De la mitad ¿Qué es esto? Muy interesante Toma 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 Venga ya Adiós a las enfermerinis Oh Estas fijaron el bastón Como me caen mal Así que las matamos De un par de bagazos Toma Ahí Toma Bien Ahí Uno Dos Tres Escoquetazo Lo volvemos a cachar Y Ahí estamos Bien Vámonos gente Más elevador Obsidís ¿Dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? ¡Greata! ¡No! 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 Ok Ahí sí De creo que un patrón Ok Ok ¡No! Lo tomo ya Ahí Ahí al cojín Así te voy a traer Así te voy a traer Así te voy a traer Buena Ahí estamos Vamos a ver Qué orden viene esto ¿Qué? Bien Ok Tenemos tiempo Para cruzar Justamente Ahora 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 Vámonos Nos curamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El patrador? ¿Qué haces aquí? ¿Estás nuevo? Nos vendremos las partes ¡Claro negocio! ¡Claro negocio! ¡Claro negocio! ¿Están construyendo hulks? A ver... ¡Huevos! ¡Madre mía! ¡Dóctor! ¡Ay, el primer que es como... como chiquitini! ¡Toma! 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 ¡Wow! 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 ¡Toma! 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 ¡Yo! ¡No le estamos bajando nada, gente! ¡Estamos metiendo un daño insano! ¡Y no le bajamos nada! ¡Oh! Ok, no lo podemos quechar, creo. Bueno, más o menos. Podemos hacer esto, así. Ok, aquí hay que bajar todo lo que se pueda, gente. ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Huevos! ¡Ah! ¡El Dr. Banner se puso la cosita de... ¡Ah! A ver, hay que eliminar a las enfermeras, sexy. ¡Oh! ¡Uy! Es como una combinación entre Bruce Banner y Wolverine, este hombre. ¡Cuíralo! ¡Ay! O más bien como... como X-23. ¡Ay! ¡Wow! ¡Y vamos a darle a este walkie! ¡Ahí estamos! ¡Nos curamos! ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ay! Adiós a las enfermeras Ahí, toma Curamos Toma, toma, toma patada, golpe No, no, ah, wow Esto duele, combo Toma Venga ya, aquí otro cervezco Pero no alcanzamos, no alcanzamos No gente, no hay que arriesgar No hay que arriesgar No hay que arriesgar gente, no hay que arriesgar Venga ya, curamos Listo, se acabe trabado, ahí estamos Toma ya Venga Que cosas No, 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 no No, 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 no Por el momento ya se termina este Y pues nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Bye